Bueno, veíamos ahí un escenario que durante mucho tiempo no se pudo dar en la congregación de personas, reuniones otra vez, todo el mundo sin barbijos y una pregunta que vamos a trasladársela al titular de Región Sanitaria, Maximiliano Núñez Farinha, que nos está acompañando. Maxi, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, es una pregunta creo que nos estamos haciendo todos. ¿Se puede decir que se terminó la pandemia? No, no, todavía seguimos en pandemia. Nosotros cuando hace dos años empezamos con esta pandemia donde la Organización Mundial de la Salud fue la que dijo si inicia una pandemia o estamos en una pandemia, o a partir de tal fecha empezaba la pandemia hasta que la Organización Mundial no vea que a nivel mundial empieza a bajar epidemiológicamente la acción del virus, seguimos estando. Si bien estamos mucho más libres que hace un año y medio atrás, tenemos que seguir con los cuidados que fuimos aprendiendo, ¿no? El lavado de las manos, el uso de barbijos, en lugares cerrados buscar que haya ventilación, que haya corriente de aire, que uno cuando está resfriado se pueda quedar en la casa porque evita que contagie gente. Hoy ya la vida virtual ha crecido muchísimo, esto ha hecho que mucha gente pueda trabajar en la casa. Es bueno y es saludable el hecho de ir a trabajar a una oficina, pero cuando uno está en estado gripal o con una congestión, hoy por ahí es recomendable que no asista. ¿Y cuánto tuvo que ver para que estemos atravesando este momento, ahora, la campaña de vacunación? Yo te puedo dar los números de lo que es, te puedo dar la región sanitaria, pero voy a dar Bahía Blanca que es donde estamos ahora. Bahía Blanca tiene una población, más o menos, 310.000 personas, habitantes. Sí. Nosotros tenemos nominalizados, inscriptos en el vacunate PBA, 300.070 personas inscriptas en el vacunate PBA. Quiere decir, de 310.000 personas, 300.070 se inscribió en el vacunate PBA. O los padres se inscribieron a los hijos en el vacunate PBA. De ese número importante de gente, el 95% tiene la primera dosis aplicada. Y el 90%, ahí nomás, 98, 99.2 tiene la segunda dosis aplicada. 90.2 tiene la segunda dosis aplicada. Quiere decir que el número es altísimo en vacunación. Esto genera lo que está pasando ahora, que podamos estar llevando esta vida, esta libertad que estamos teniendo y que el virus no es tan letal. No es tan letal porque la gente está vacunada. Claro, porque tenemos los anticuerpos que en el comienzo de la pandemia no estaban. Y tuvimos la suerte que en otros países del mundo no tuvieron los inmunocomprometidos y los mayores de 50 años con Sinopharm, tuvieron la posibilidad de tener una dosis adicional a fines del año pasado. Y después el Estado empezó a darle dosis de refuerzo. Primera dosis de refuerzo y segunda dosis de refuerzo. Quiere decir que el normal de la población tiene la posibilidad de tener cuatro dosis de refuerzo. Y algunos, como dije anteriormente, tienen cinco. Y algunos que tienen cinco porque tuvieron que salir del país. Esa gente que tenía que salir del país, el Estado, como había dado una vacuna, que sinceramente es espectacular, que era Sputnik, a nivel mundial no te permitía ingresar. Es una cuestión política, ¿no? Totalmente. Pero a esa cuestión política el Estado dijo, si vos tenés que viajar, firmás un consentimiento en el cual te vacunamos, el Estado te vacuna, pero vos firmás que no es una cuestión sanitaria, sino es una cuestión netamente por un viaje o de turismo, o un viaje sanitario, o un viaje estudiantil. Hablaste de la posibilidad de primer refuerzo, segundo refuerzo, cuatro dosis. ¿Por qué pensás que hay mucha gente que después de la segunda dosis se dejó vacunar? Por lo que estamos viendo ahora. La psicología del ser humano es así. Cuando empiezas a ver que las cosas andan bien, sigue haciendo lo que estaba haciendo. En primera dosis, segunda dosis dio un efecto tremendo. Bajó la incidencia en la letalidad, es muchísima. El año pasado, un mes atrás, estábamos entre 6 y 8 muertos por día. Hoy no tenemos casi. Hoy no tenemos ni una persona internada en terapia intensiva en toda la región sanitaria. Quiere decir que el efecto de la vacunación ha sido buenísima. Y la gente se dejó estar. Con la segunda dosis, con la primera dosis de refuerzo, tenemos aproximadamente 122.000 personas vacunadas. Y con la segunda dosis de refuerzo, que ahí bajó mucho, estamos en las 22.000, 23.000. Pero es lo que la gente vio. Por eso, cuando la misma gente nos decía, está la posibilidad de que mis hijos se vacunen siendo menores de 3 años. No estaba autorizado. Hace un mes se empezó a autorizar, hace 10 días que venimos vacunando a los chiquitos de 6 meses a 2 años. Hoy el Ministro de la Provincia de Buenos Aires liberó, a partir del día lunes, que cualquier chiquito que tenga entre 2 años y entre 6 meses y 2 años, se pudiera vacunar a cualquiera de los 4 centros de vacunación que hay en Bahía Blanca, que son centros de vacunación. Se trató de mantener los que tienen la municipalidad, en cada municipio, si se hizo ese acuerdo, se pudo trabajar con cada municipio, para que ellos puedan recibir a esos chiquitos, que son los que recibieron siempre. Los chiquitos se van a vacunar a un vacunatorio convencional, con cualquier vacuna de calendario. En este caso lo que buscamos es esa mano especializada de aquellas enfermeras o aquellas personas que han vacunado y que están vacunando a los chicos, que justo hoy es el Día del Vacunador también. Bueno, un saludo grande para ellos, que tuvieron una tarea bastante complicada. Y yo aprovecho, por ahí me pongo, me da un poco de sensibilidad, porque fueron 2 años de estar trabajando con mucha gente, en un momento tuvimos 9 vacunatorios, esa gente fue migrando, pero se ha quedado con la suerte de haber estado en algo histórico, porque lo que decíamos nosotros, es lo que ellos hoy nos están dando cuenta que van a quedar en la historia. Cada una de las personas que vacunó, en el periodo que se vacunó, ¿cuándo vino la Pfizer? ¿Cuándo vino la Sputnik? ¿Cuándo vino la AstraZeneca? ¿Cuándo nos pedían la Moderna y se pudo traer Moderna? ¿Cuándo se fue pidiendo cada vacuna y la gente se fue vacunada? Tuvimos la suerte de no ver la foto que se vio en el resto del mundo. Gente que tenía la posibilidad de ir a una cama en un hospital, tenía la posibilidad de ir a un respirador. Todo eso porque son decisiones políticas, siempre política sanitaria, que fue lo que funcionó para que estemos como estamos ahora. Y me quedo en la figura de los vacunadores, en el primer momento de la pandemia, cuando llegaron esas primeras dosis, hemos estado allí cubriendo, se vivían momentos de mucha emoción, ¿no? Era como decir, bueno, se empieza a terminar todo esto que hoy ya lo estamos viviendo. Eran dos cosas que se juntaban, mucha emoción y por ahí mucha agresión, porque algunos se querían vacunar antes que otros porque tenían las condiciones, o decían que tenían las condiciones. Por eso cuando se armó todo el programa, se buscó hacerlo por etapas, por edades, por patologías. Hemos encontrado gente mintiendo de una patología, y que son patologías, por ahí es difícil uno demostrarla, pero cuando tiene la posibilidad de hablar con la persona, decirle, mirá, recapacitalo, fíjate que no es así la cosa. No es que nos vamos a salvar uno o dos. La idea es que nos salvemos todos. De esas hemos tenido 10.000 historias. Como las veces que hemos sacado turnos y no hicimos la vacuna porque hubo un problema con la logística, porque no vino el camión, o el correo no la pudo mandar, y tuvimos que salir a poner la cara y decir, la realidad es que pasó tal cosa, y después buscar que esa gente tenga el turno porque si no se enojaban y la agresión era importante. Pero bueno, siempre con el diálogo, con el consenso, con el poder hablar, siempre hablar con la verdad, porque eso es lo que hemos, o lo que he tratado yo siempre, en cada momento que he tenido que salir a hablar, hablar del desconocimiento, porque en un momento nadie sabía qué es lo que estaba pasando y ni qué es lo que iba a suceder. Entonces tratar de hablar lo más sincero posible y tratar de hablar de que la gente entienda lo que uno le quería transmitir. ¿Aprendimos algo de todo esto que pasó? Sí, yo creo que se aprendió mucho. Yo creo que hoy la gente disfruta otras cosas, hoy la gente, uno va, yo vivo por la zona de la Carrendanga, va a la Carrendanga y los fines de semana y hay mucha gente usando el parque, usando los lugares verdes, que antes no se veía eso. Hay mucha gente que hoy aprovecha la posibilidad de darse un beso, de abrazarse, de tocar a la familia, de poder estar en los momentos tristes de uno, porque justo hoy estábamos hablando hace dos minutos atrás, de que la psicología hace que uno, cuando está en un peor momento de su vida, que está por despedir del mundo, es lindo que uno está al lado. Entonces, esos momentos los hemos pasado y lamentablemente el desconocimiento ha generado que no podamos estar en esos momentos en más de una oportunidad o más de una de las personas. Pero bueno, es buscando siempre una solución por el bienestar de todos. Cuando te propusieron asumir al Frente Regional Sanitaria, te imaginabas todo lo que se venía, ¿no? Mirá, la realidad es que no me imaginaba. En el medio de la pandemia, creo que no le habré agradecido a las dos personas que me dijeron. Hoy sí agradezco porque, vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, la historia ha dicho, Baxi estuvo acá, o por algo me pusieron acá. O mis hijos me dicen, papá, por alguna razón estás donde estás. Pero la idea nuestra, o la idea mía en lo personal, era ir a una región para dar a conocer las posibilidades que tiene una región sanitaria como la nuestra, que es la más extensa de la provincia de Buenos Aires. Las distancias más largas están acá, casi de Chávez a Patagones, tenemos casi mil kilómetros. Cuando uno tiene que hacer una derivación de Patagones, lo mismo que hacer la de Guaminí, y son cosas que uno tuvo que ir aprendiendo. Nuestra idea, o mi idea en su momento, cuando me dijeron región sanitaria, era formación, capacitación y redes. Era buscar los mecanismos para que la gente de Patagones se pueda capacitar como la gente que esté en el conurbano, que está cerca de la escuela de gobierno. Y bueno, mutó 200%, porque en realidad el 20 de marzo se cerró y tuvimos que empezar a aprender a cómo era la evolución del virus, aprender a ver estratégicamente qué lugares se le va a dar más preponderancia de acuerdo al recurso humano que tenían. Por ejemplo, Montahermoso, de darle la posibilidad de tener terapia intensiva, TORKIN, de darle la posibilidad de llevarle respiradores y bombas multiparamétricas para que puedan dar respuesta. Lo mismo con Guaminí, lo mismo que a Adolfo Alcina, con Guaminí le hemos dado mucha tecnología para que ellos, estando donde están, tengan la posibilidad de solucionar los inconvenientes o las problemáticas de los pacientes que llegaban. En Adolfo Alcina llevamos dos respiradores. Son lugares que a nosotros se nos iba a complicar derivar a un paciente, siempre tratando de que tenga un respirador y que tenga una cama. El hecho de llevar camas a todos los municipios, creo que no ha quedado ningún municipio sin llevar camas. Y después, tratar de tener el diálogo que teníamos todas las semanas, en más de una oportunidad, dos o tres veces por semana, con cada uno de los secretarios de salud, viendo en qué condiciones estaban porque no sabía cómo venía la situación y uno veía la foto de la película que pasaba en España, de lo que pasaba en Italia, y era un terror y temor que teníamos todos. Y bueno, el hecho era preocupar, estábamos preocupados y estamos ocupándonos en que esa responsabilidad la tratemos de asimilar nosotros para que el Secretario de Salud se dedique directamente a conservar la sociedad. La idea era sacarlos de los hospitales para que el hospital se tenga que atender a buscar la solución de las personas que tengan COVID, y nosotros tratar de buscar centros de aislamiento, como hacíamos, o los de centros de internación que hemos ido habilitando en distintos lugares. La Cámara Blanca creo que había tres o cuatro, estaba el del Quinto Cuerpo, estaba el del Daum, estaba el Iniers, había unos cuantos lugares que gracias a Dios no se usaron, muy poquitos se usaron, porque el que más se usó fue Cono Sur, que el Ministerio también acompañó, en este caso, trayendo respiradores, por decirte algo, móviles, de flujo para que los chicos puedan tener oxígeno cuando se estaban quedando sin oxígeno. Y después de ahí, si se complicaba, se iba a un hospital, si no, no podía mantener uno en un lugar hospitalario. En el marco de esas redes y relaciones, te tocó negociar con municipios, hay que decirlo, son cargos políticos enfrentados desde una dirigencia que en los niveles más altos quizás no coincidían en la forma de abordar la pandemia. ¿Cómo fue esa relación? No, bien, yo siempre traté de separar lo que es la política de lo que es la parte sanitaria, si no, yo estuve como concejal. También había tenido un periodo de idioma, así que la relación política, pero sanitaria, la entendí. Después tengo, en su momento teníamos el ministro que era Goyán, que fue lo que primero nos dijo en cada Zoom que teníamos, acá estamos buscando una solución sanitaria, no hay política que vaya acá. sí para generar mejoras en la política, pero no sanitariamente mezclar los colores. Después Nicolás vino con el mismo mensaje y por supuesto que lo marcó más, ¿no? Que la idea era la relación, el diálogo. Después mi jefe político que es Marcelo Feliu, es una persona de consenso, así que en todo momento era hablar o si yo no conocía al intendente, Marcelo me decía llamar, estoy del teléfono y íbamos buscando relaciones hasta con los secretarios de salud para poder en conjunto buscar soluciones. Tratamos en todo momento, como se hizo Camboya Blanca con cada uno de los hospitales privados, municipal y pena y el intendente, tratar de buscar consenso. Y donde había descenso, sentarnos de alguna forma, uno cara a cara para siempre por una pantalla por medio, siempre buscando soluciones sin meter la política en el medio. Por eso, en todas las discusiones que hubo políticas, tanto yo como la gente de la región sanitaria y el ministerio, muy pocas veces hemos intervenido, solo hemos intervenido cuando la relación ya era más sanitaria que política, pero si no, hemos tratado de evitarlo y hemos llevado bien. Yo creo que el diálogo que tengo yo hoy con Rocco Yoblar, con Pablo Corriano, con todo el equipo de la Secretaría de Salud, con Héctor, es más una oportunidad. Por supuesto, todo en off, porque hubo muchas charlas, muchas veces, con mucha gente, que era para ayudar y para buscar, poder llamar a alguna persona para que se llame a otra para que podamos poder tener un diálogo y poder llegar. Hubo muchas cosas, gracias a Dios se pudo dar todo bien y hoy estamos como estamos, gracias a todo el trabajo que se ha hecho tanto de Nación como de provincia a nivel sanitario. Maxi, te agradecemos que hayan venido estos minutos. Gracias a ustedes por invitarme, gracias por permitirme comentar todo esto. Yo siempre agradezco a todos los medios, los televisivos, los radiales, hemos hecho, yo me acuerdo empezar a las 6 de la mañana y terminar a las 9 de la noche, siempre me acuerdo con un programa de Pringles, que era un noticiero muy tarde, tratando de divulgar lo que nos pedían que comentemos para que la gente esté al tanto, porque lo más importante es el conocimiento. si uno googleaba, pero lo que por ahí googleaba no era lo ideal, entonces la idea, la intervención nuestra y la intervención de ustedes como medios era tratar de bajar los ánimos, que la gente se tranquilice y bueno, que podamos disfrutar en este momento y estamos disfrutando ahora. Gracias. Gracias a ustedes. Maximiliano Núñez Falinha, titular de Radio Rección Sanitaria.